en mi pecho fluye. Tú, este fulgido temblor de pétalo arrullado que inunda mi quietud en cántico sagrado. Yo, soy tu tan pequeñita, y tú, mi Ave María, la sola contenida en el nítido nido. Virgen tú de dolores, de esta tristeza mía, patria que da a luz esta ínfina ficha. Tú, la celestial diadema del azar que crece sobre esta regia esposa. Tú, mi espejo divino, mi nación soberana, yo soy tu fiel sierva, Lolita Lebrón.